Caso UNGRD. Corte Suprema citó a declarar a Olmedo López. La diligencia responde a la apertura de una indagación previa solicitada por el congresista Guaidy Mantur y se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de mayo. La Corte Suprema de Justicia convocó a Olmedo López, exdirector de la Secretaría Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres para comparecer ante la sala de instrucción el próximo miércoles 29 de mayo. Esta acción surge como respuesta a una solicitud de investigación presentada por el congresista Guaidy Mantur, quien busca esclarecer las declaraciones realizadas por López en la revista Semana. En su petición a la Corte, el congresista Manzón expresó la necesidad de que Olmedo López aclare los hechos, destacando la diferencia entre las declaraciones ante los medios y las instancias judiciales. En palabras del congresista, quien mienta ante estas últimas se inculirá en el delito de falso testimonio. La citación de Olmedo López se enmarca en un proceso más amplio que involucra a varios actores del ámbito político y gubernamental. Esta indagación se une a otras investigaciones en curso, como la que afecta a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. El proceso iniciado contra López surge a raíz de sus afirmaciones en la mencionada entrevista, donde señaló al congresista Manzur de estar involucrado en actos de corrupción. Ante esto, Manzur ha reaccionado con firmeza anunciando su intención de demandar a López y solicitando a la Corte Suprema de Justicia que investigue su propia conducta. Este caso revela la complejidad y sensibilidad de los temas relacionados con la corrupción y el manejo de recursos públicos, especialmente en entidades como la UNGRE, encargada de coordinar la respuesta ante situaciones de emergencia y desastres naturales. Las próximas semanas serán cruciales en este proceso, con la comparecencia de varios implicados, incluyendo al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al actual director de la UNGRE, Carlos Alberto Carrillo. Estas citas ante la Corte Suprema son parte de un esfuerzo por esclarecer y hacer frente a las acusaciones de corrupción que han sacudido a esta entidad y a figuras políticas de alto nivel.